¿Qué es el cáncer de próstata? El cáncer de próstata puede generar acumulación de estas células, lo cual va a formar un tumor el cual crece y puede invadir a órganos vecinos. Antígeno prostático específico, el cual es un marcador que se utiliza para detectar oportunamente qué paciente tiene riesgo de cáncer de próstata. No es específico de cáncer, sin embargo, es de mucha utilidad para tener una idea. Así como este estudio, se utilizan otros estudios de imagen como la resonancia magnética multiparamétrica de próstata o la biopsia de próstata transrectal o transferineal, que sería propiamente un método diagnóstico para confirmar esta patología. Y algunos estudios de imagen más avanzados como el PET. Los factores que pueden aumentar el riesgo de cáncer de próstata en los varones principalmente se han identificado, uno, la edad avanzada. Habitualmente, después de los 65 años, se tiene el grupo de edad en el que más se detecta esta patología. La raza también tiene un papel importante en el desarrollo de neoplasias prostáticas. Se sabe que los pacientes afroamericanos o afrodescendientes tienen un riesgo incrementado de patología prostática, quizás por los niveles de testosterona mayores en la sangre. Los antecedentes familiares también son muy importantes, ya que si tenemos un familiar directo como padre o hermano afectados por cáncer de próstata, nuestro riesgo va a incrementar, así como también algunos genes de susceptibilidad, como el BRCA1 y BRCA2. La obesidad también se ha descrito como un factor de riesgo que incrementa la posibilidad de tener cáncer de próstata. El tratamiento para el cáncer de próstata depende de la etapa en la cual diagnosticamos el cáncer. No todos los pacientes son iguales y por lo tanto no todos los pacientes se les detecta en la misma etapa. Aquellos pacientes en los cuales podemos detectar oportunamente en las primeras etapas de la enfermedad, se les puede ofrecer una alternativa de tratamiento curativo. Estas alternativas, principalmente la cirugía radical de próstata, puede tratarse también mediante radioterapia externa o bien braquiterapia. En etapas más avanzadas en las cuales el cáncer no es curable, también existen tratamientos que podemos ofrecer para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Si bien no existe hasta el día de hoy un medicamento o un tratamiento que podamos dar para evitar que nos dé cáncer de próstata, sí tenemos ya muy bien establecido cuál es el protocolo de detección oportuna para que todos tengamos acceso a un diagnóstico temprano y por lo tanto poder tratar esta patología en sus primeras etapas y así poder ofrecer un tratamiento con una tasa de éxito altísima para curar la enfermedad. Sí, es muy importante que todos los varones, cuando cumplimos 50 años, tengamos al menos una visita al año al médico especialista en urología, independientemente de si nos sentimos bien o mal. Incluso en personas que tienen antecedentes familiares, se recomienda que desde los 40 años tengamos esta visita oportuna con el médico urologo para poder detectar oportunamente esta patología que puede ser curable y que tiene el día de hoy una amplia gama de opciones de tratamiento.